Se siente una llama en tu corazón, que ilumine el sueño de una nueva ilusión. Una ilusión que nos ponde ir a diez días maravillosos de libertad, diez días de una serie espectacular, única e inigualable, y que hoy nos convertimos en marca país, gracias a la ilusión de nuestro Ministerio de Cultura, ensalzado con mi hermana Milagro Fernández, a todos los que nos paga. ¡Felicidades! Se abre una ventana y un rayo de luz despiebra tus pañadas. Se siente una llama en tu corazón, que ilumine el sueño de una nueva ilusión. Se siente una llama en tu corazón, que ilumine el sueño de una nueva ilusión. Serviste de gloria, lo que no sabías, frota de tus baños, la sabiduría. Le, hay un libro para ti, uno que te señalará, que descubrirá tus pasos y algo nuevo aprenderás. Hay un libro para ti, que te toca el corazón, que te lleva de la mano a cerrar la ilusión. Hay un libro para ti, que te lleva de la mano a cerrar la ilusión. Hay un libro para ti, que te lleva de la mano a cerrar la ilusión. Vamos a dar las palmas Vamos a dar las palmas